¡Ale, Amé! 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 ¡Gracias! 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 cuando el presidente el presidente dijo yo voy a ir a la ciudad de chabal dijo yo voy yo voy a ir a la ciudad yo voy a ir a la ciudad de chabal yo 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 En su tiempo me dijo que ahora es 30 años. Dépuzez-me. Mucho humilié. Critiqué. Je n'ai jamais caché mon identité. Y hoy, yo voy a hablar en el nombre de Jesús. De estos días, yo había visto el nombre de Dios. Él ha preso su index. Y hoy, yo voy a hablar en el nombre de Dios. Él ha preso su mi cuerpo. Él ha preso su mi cuerpo. Él me dijo que tu problema es fin. Y hoy, yo voy a hablar en el nombre de Dios. Me témoin la mano a 8 horas. En el año 2013. En el año 2013. En el año 2013. Para la juicio del Eterno. Existe Armstrong. Señor 1977. Y hoy voy a hablar en el nombre de Jesús. En el nombre de Dios. Y hoy voy a hablar en el nombre de Dios. Y hoy voy a hablar en el nombre de Dios. y 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 ahora la maledicción no hará no hará no hará no hará no hará no 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 la joven no la joven no 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 Su danno es. No, no serán no los своjan insecurity. Solo se fiel, si se impacte. No se sta a interывать, pero no se va enleguen yo. No, no se岁ta. No se sae aste. Dani ch Solo ¿Qué es el que hay que hacer? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Tengan ¿Has un malo? El no? El Tavra, capítulo 3 versículo 21 ¿Se acuerdan? El Tavra, capítulo 3 versículo 21 ¿Se acuerdan? El Tavra, capítulo 3 versículo 21 que no se llame la palabra del Señor para la palabra del Señor para la palabra del Señor y le Señor Aleluya la vida declara que el Señor continuó a se reveló en el Señor y continuar la palabra que yo pregamos no es la palabra que yo no es la palabra No, 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 no. ¡Ay, man! ¡Yes! de todo el mundo así lo, el Eterno, los paroderos de Dios y a continuación de agir así lo, el Señor, el Señor me va a dar cuenta de que me lleven con la vida es el Señor y se respira la vida nos nos excluvimos nos nos privamos y se sormen es para que la palabra continúa así el Dios quien ha arretado la vida el Dios que ha arretado la vida tiene la capacidad de guiar mi racismo que mi me interesa el Dios que ha guiar su frío tiene la capacidad de guiar todas las malades el Dios que ha necesitado y la capacidad de resistencia a tu te quiero vamos a ir yo te declaro que tú te sois y nos vamos a tomar a tu familia a tu familia a tu familia a tu familia yo soy yo soy oye Cuba oye Cuba yo te voy a una rata yo te voy por ahora como el es su sea quien como el es su sea quien que etan amén a la vie DIAN Ami a la vie salame a la vie salame Quer be WWW y 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 ¿Quién se va a ir a esa maladía de este año? ¿Motocomo está pagando yo? ¿Persona? ¿No puede venir a ver esos problemas? ¿Motocomo está pagando la lista? ¿Que se hace? ¿Si me todo me falleci? ¿No me falleci? ¿No me falleci? ¿No me falleci? ¿Por qué no me falleci? ¿No me falleci? ¿No me falleci? ¿No me falleci? ¿Que yo he pensado? ¿No me falleci? ¿No me falleci? ¿Tú es una pena? ¿Profes aquí vale? ¿Condes las mujeres? ¿Condes las mujeres? ¿Cómo estás? ¿Ponesta que yo? En cuanto a la causa de quien es el Señor? Yo le dije a los hijos israelíes, ¿y cuándo negligencie de prendre la posibilidad del país que el Señor es? ¿Los Dios de los Pésos te ha dado? ¿Y cuándo, la juan de la Eterna, ¿no negligencie de prendre el país que el Señor es? ¿Por qué no negligencie de prendre el país que el Señor es? ¿Por qué no negligencie de prendre la posibilidad del país que el Señor es? ¿Por qué no negligencie? ¿Por qué no squared? El Señor esая. ¿Y cuál no competitiano es? Si hay un país de la excelencia que el Señor es? Es que todo el año tomoded El Señor escean de la parte de la tendencia No l presenter. No te lo 않아요! Ahora que tu vas a aprender de tu broader En lucesienna, alguien va a saltar y un hombre ... No, 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 no hablo eso Porque si tú vives que cuando nos hablas de las cosas como estas Y hay alguien que está atentado Y no hay un amigo que está atentado, no? En el mundo se dio, se duele, se duele, se duele, 10 11 12 13 16 16 ¡Suscríbete al canal! 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 y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!